...Puerto Rico. Solo me tomó 10 minutos llenar el formulario del censo del 2010 de Puerto Rico. Con solo 10 respuestas confidenciales acabo de ayudar a determinar cómo millones de fondos se utilizan para ayudar a pequeños negocios. Para mejorar nuestras carreteras. Y hasta ayudar a nuestra agricultura. Cuando lleno y envío el censo 2010, estoy dando las respuestas para un mejor futuro. No olvides enviarlo. Con el censo avanzamos todos.